... ...madera ecológica trabajada con cuidado, con mimo... ...para producir objetos de bello diseño... ...no son muebles, no... ...son bicicletas, bicicletas de madera... ...únicas cada una de ellas... ...que salen de este taller de dos hermanas, en Sevilla. "...la propia materia prima, como la madera... ...es irregular, tiene vetas y son diferentes... ...entonces son únicas y diferentes cada una de ellas". Es una historia de emprendimiento que nació con Rafael... ...soñó con bicis de madera y aprendió a diseñarlas. "...se me empinó la cabeza, yo sabía que... ...que sacarlo para adelante lo iba a sacar". Después de embaucar a su pareja, María del Mar... ...convenció a David, evanista de amplia experiencia... ...y el sueño se hizo realidad... ...y ya en el mercado han apostado por Europa. "...tenemos puntos de venta en Alemania... ...en Suiza, Holanda, Francia". "...lo que es la compra de la madera que realizamos... ...todo viene con el sello de certificación... ...de que vienen de bosques sostenibles... ...con responsabilidad social". Usan fresno sobre todo... ...¿saben por qué los mangos de martillo... ...son de madera habitualmente? "...como materia prima que es natural... ...la principal característica es... ...que absorbe totalmente las vibraciones". Y al absorber las vibraciones del camino... ...la marcha del ciclista es confortable... ...¿cuánto pesan? "...lo que son los pesos están en torno a dos kilos... ...dos kilos doscientos los cuadros". Y soñando se han abierto paso... ...y el sueño... ...ya no es sólo un sueño. "...que son los dos". Gracias por ver el video.